Bien amigos, tenemos otro ejercicio de equilibrio de mercado, pero en esta ocasión nos están dando los datos por cada precio una cantidad demandada y por cada precio una cantidad ofertada. Nos preguntan cuál es el equilibrio en el mercado y si P es 12, es decir, si se establece un precio fijo de 12, ¿cuál sería el exceso de la demanda? Muy bien, partimos de nuestros datos y procedemos a encontrar la respuesta gráficamente. Tenemos nuestro gráfico, hacemos una escala en el eje Y de los precios de 4 en 4, 4, 8, 12, 16 y el eje X, la cantidad 10 en 10. Muy bien, vamos a graficar primeramente los datos de la oferta. Cuando el precio es 4, la cantidad ofertada es 10. Cuando el precio es 8, la cantidad ofertada es 30. Se cumple la ley de la oferta, cuando el precio aumenta, la cantidad ofertada aumenta. Cuando el precio es 12, la cantidad ofertada es 50. Y cuando el precio es 16, la cantidad ofertada es 70. Trazamos nuestra recta y tenemos la curva de la oferta. Hacemos lo mismo por el lado de la demanda. Cuando el precio es 4, la cantidad demandada es 100. Cuando el precio es 8, la cantidad demandada es 90. Cuando el precio es 12, la cantidad demandada es 80. Y finalmente, cuando el precio es 16, la cantidad demandada es 70. Trazamos nuestra curva de demanda y vemos que cuando el precio es 16, la cantidad es 70. Es el equilibrio en el mercado. Significa que a un precio de 16, los productores, los ofertantes están dispuestos a ofertar 70 unidades. Y a un precio de 16, los consumidores están dispuestos a comprar o a demandar 70 unidades. Llegando así a un equilibrio en el mercado de este producto. ¿Qué pasa si se establece un precio fijo de 12? Si establecemos un precio fijo de 12, va a suceder por el lado del consumidor, que antes se le bajó el precio de 16 a 12, que antes consumía 70, va a querer consumir 80. Incrementando la cantidad que los consumidores estarían dispuestos a comprar. Cumpliéndose la ley de la demanda, que cuando el precio baja, la cantidad consumida se incrementa. Y por el lado de la oferta, cuando el precio es 12, la cantidad ofertada es 50. Cumpliéndose lo que dice la ley de la oferta, cuando el precio baja, la cantidad también disminuye. No hay un incentivo para seguir produciendo la misma cantidad, ofertando la misma cantidad. Se está reduciendo el precio de 16 a 12. Producido en un mercado lo que se conoce, un exceso de demanda. ¿Cuánto es el exceso? 80 menos 50. Tenemos un exceso de la demanda de 30. Así hemos resuelto este ejercicio. El equilibrio es a un precio de 16 y la cantidad ofertada y la cantidad demandada de 70. Así que si se ejecuta a un precio fijo, habrá un excedente de demanda de 30. Gracias por el video. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Suscríbete al canal. Y visita nuestro portal electrónico numbersnews.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!